Novia de Adriel Favela le dice que sea responsable con su ex y se haga cargo de su hijo. La chica que hace algunos años fue la novia de Cristian Nodal y que ahora le ha robado el corazón al intérprete de 26 años, Estivalis Badiola, anunció el lanzamiento de su más reciente tema musical titulado Dice, momento que fue aprovechado por los medios, quienes la abordaron para preguntarle sobre la situación de la supuesta paternidad de Adriel con una chica que apareció en las plataformas digitales. Recordemos que el cantante le pidió a esta última realizarse una prueba de ADN para comprobar si él es el padre del pequeño. Al respecto, la actual novia del intérprete expresó no haber querido inmiscuirse a fondo en el asunto, ya que es un tema de él. No me quise meter tanto porque yo respeto que es su tema. Asimismo, indicó haberle aconsejado a hacerse cargo del niño, afrontando las consecuencias de sus actos. Lo único que yo le digo es que si en realidad es su hijo, pues que afronte las consecuencias y se haga cargo. Además dijo que aunque todavía no se ha realizado la prueba, sea cual sea el resultado, cuenta con su apoyo incondicional. Hasta lo que yo sé no se ha hecho la prueba del niño, entonces todavía no se sabe si sí o si no, pero lo que vaya a pasar yo lo voy a apoyar. Vale mencionar que esta polémica inició cuando una joven, que en redes sociales se identifica como Kiari Bellara, publicó una imagen de ella embarazada y en los comentarios asegura que el padre del bebé que espera es el cantante de Regional Mexicano Adriel Favela. La noticia causó sorpresa al intérprete, quien respondió que si es su hijo se hará responsable, siempre y cuando se demuestre su paternidad a través de la prueba. Volviendo al tema, la cantante afirmó que Favela sí le habría mostrado sus intenciones de formar una familia junto a ella. No obstante, para ella no es el momento, pues aún son muy jóvenes. Pues sí me dice, pero yo creo que estamos muy chicos todavía, entonces todo su tiempo. A la par, el ex Millenials ha confirmado estar viviendo en una etapa de plenitud gracias a su nuevo romance, pero Stivalis confesó que no ha sido un proceso fácil. La verdad no fue fácil porque la vida es difícil y más en este medio, y más que te llega de repente, no sé, la fama, el dinero, todo fácil, pero pues somos un equipo y lo voy a ayudar siempre que pueda. Finalmente expresó que a pesar de que sus padres son muy conservadores, siempre la han apoyado con respecto a su felicidad. Sí, mis papás son muy conservadores, pero yo creo que pues cada quien tiene su vida y decide sobre ella, ¿no? Entonces, mis papás siempre me han dado mucha libertad. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.